Y aquí llegó el probador oficial de los G-Stream de Jennifer López, Elvis Jesús. Mi nombre es Elvis, mi padre me dicen Chú, juntalo y forma haciendo Bayú, Kumba la Kachanga. Y por ahí viene, enciende dos cueros, y bueno aquí está, que aquí llegó el que te pone a bailar con un radio sin baterías. Es el Sasa mandándole a tu vida un bing-bang de sabor y por ahí está. Aquí llegó, arrastrándose por las cunetas de la vida y con el cerebrito encendido y la antena para tu panita borico, el flaco explosivo, el roqueiro. El que cada vez que encuentra una página nueva de fresquerías en internet, grita hasta que los vecinos le llaman a la policía, yo me quiero morir. Bueno muchachos, a gozar. A gozar. Vamos, vamos a hacer el himno, vamos a dedicárselo a Tito Trinidad. Y dice así, ajá, 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 goma pa'l piso, Hopkins. Bien. A gozar. Oye, sabor. Qué suerte que al fin nos cayó un guisito. Pero definitivamente es una suerte increíble que nos haya contratado esta compañía internacional. Y a mí no me importa que la recepcionista sea gordita, yo me la llevo igual porque las gorditas agradecen y gritan. Qué buena, qué tal. Buenas tardes, deben empezar. Mi nombre es Marquez, ella es la señorita Sardaña. Primero que nada, ¿se le ofrece algo? Si me vas a ofrecer algo que sea del Magno Tostón. Allí la deleitamos con todo tipo de comida criolla, acompañado con un tostón hecho de un plátano. Y el combo de esta semana, dos muslos y un tostón por solo 3.99. ¿Tienes hambre? ¡Dame tostón! Bueno, primero que nada vamos a hacerles unas cuantas preguntas. Y si cualifican para nuestros propósitos, podrán disfrutar de un viaje con todos los gastos pagos a Río de Janeiro, Brasil. Primera pregunta, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están de salud? Como coco de pies a cabeza. ¡Ay! Chupa. ¡Glambes! Goza. Muy bien, muy bien. Y del corazón, ¿cómo se encuentran? Bueno, definitivamente los boricuas estamos espléndidos del corazón. Tenemos el corazón más grande que el universo, por eso es la frase de Titi Ruth. ¡Arriba corazones! Me parece estupendo, qué lindo. ¿Y del hígado? Hígado, ¿viste? ¡Chuletas! Lo que quieras, no consigues la carnicería Goyo Meat Market, donde le metemos más carne por libra. Y ya que está en Goyo, pase por la Casa del Empeño la Puerca de Oro. Compramos y vendemos prendas. No importa si son robadas, enséñenos su aro y se lo tasamos. Nuestros hígados son de la mejor calidad. Preservados en alcohol para máxima durabilidad. Vengan acá con suerte y los ojos, ¿cómo están esos ojos? Oye, yo puedo verte un comercial, leértelo a cien pies de distancia. Pero definitivamente nosotros le damos bastante taller a los ojos. ¡Vamos pele mañana, tarde y noche! Pero ustedes son una maravilla. Bueno, decime, ¿cómo se encuentran esos riñones? Ah, lubricados. En cerveza, nos dicen los reyes del urinal. De hecho, hemos ganado todos los concursos de larga distancia con el chorro. ¡Lluvia dorada! Oye, le ronca el meriquete. Yo creo que conseguimos a los candidatos perfectos. Son perfectos, tú. ¡Sabor! Sí, lo más importante es que ellos quieren hacerlo, ¿verdad, muchachos? ¡Apúntenos ya! ¡Sabor! Déjenme felicitarlo porque déjenme decirle que usted va a ser, va a ser feliz a muchísima gente. Definitivamente eso es así. La luz de nuestra voz va a iluminar la oscuridad. ¡Probando! 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 Bueno, pero la verdad es que la voz a nosotros no nos importa. Nosotros lo que nos importa son los riñones, los ojos, el corazón, el hígado. Vaya, porque eso es lo que se mezcadea bien. Lo que pagan, lo que pagan. Espérate, espérate, espérate. Para, 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 para. Ponme el IBS que hay una prueba aquí que no entiendo. No, que algo, repítame eso de nuevo. ¿De qué están hablando? Por favor, a ustedes no les explicaron nada. ¿Explicarnos qué? Caballeros, nosotros nos dedicamos a mercadear órganos internacionalmente. Pero, pero, ¿y? Pagamos 5 mil por ojos, 10 mil por hígado, 7 mil por riñones, además... ¡Uy! ¡Nos quieren picar como papasteles! Mejor nos vamos de aquí diciendo... ¡Cum a la cachanga! ¡Cum a la cachanga!